Para el examen Mi mente en medio del examen Who's that Pokemon? ETC Ahora tu Con mi compa el Sech ETC Ahora tu cam no Te toca a ella Ella es de sala ¿Qué ganaría? Con mi compa el Sech ETC Ahora tu cam no Acá con mi compa el Sech ETC Con mi compa el Sech ETC Ahora tu cam no Oye que estarán haciendo los muertos De seguro ya se salieron Los muertos Dímelo Sech Cantarla todo pulmón Ahora tu cambio Te toca a ella Si se amenaza Mi compa el Sech ¿Qué pasa? Si se amenaza